En el perspectiva bonaerense anterior, mostramos el acto en el que el intendente de Vicente López, Jorge Macri, daba a conocer los aumentos al personal. Perspectiva bonaerense habló con dos sindicalistas, justamente Fabián Alessandrini y Porate, y Victorio Perillo por los municipales. Las notas. ¿De alguna manera te pareció que esto era bueno para la gente que vos representás? Sí, es un buen acuerdo, estamos muy contentos, producto de una discusión de unos cuantos días, nos llevó todo esto meses en realidad, producto de asambleas que hicimos, vinimos con las propuestas, y el Ejecutivo nos dio una buena respuesta, un acuerdo bueno, hemos roto la media nacional, el porcentaje que nosotros hemos logrado no lo ha logrado ningún gremio del Estado, así que estamos más que contentos, y aparte hay que decir que nosotros esto lo aceptamos, porque lo refrendó la Asamblea de Trabajadores, que hicimos, digamos, antes de acordar esto, así que por lo tanto, estamos muy contentos, es un muy buen acuerdo, y vamos a seguir discutiendo otras cosas. ¿Entendés que la unidad de los gremios es también lo que favorece a todas estas discusiones? Sí, sí, en el tema salarial es clave que estemos los dos gremios juntos, que somos los dos gremios que estamos acá en el municipio de Vicente López, así que eso fue clave para poder sacar este aumento, que es el mejor aumento que hemos obtenido, ya repito, en lo que hace a la media nacional, digamos, y que aparte ahora a fin de septiembre lo cobramos todos juntos. Vale, Sandrini, no se trata únicamente de aumento de sueldo, hay algo que quizá es tan gratificante como el propio aumento, que es el reconocimiento, empleados municipales, traducido también, obviamente, en una mejor económica. Claro, sí, sí, bueno, eso también algo muy bueno, este reconocimiento que se hace en los distintos sectores, por lo tanto, es un aumento que arranca bien, digamos, con el piso del 27,5 conformado, y aparte va sector por sector incrementando distintas bonificaciones, así que los compañeros, por eso de acá ustedes vieron que había muchos trabajadores municipales, este salón estaba repleto y tiene que ver con eso, con que es un aumento muy bueno. Han obtenido más que muchos otros gremios ustedes. No, no, sí, nosotros hemos superado la media nacional y hemos superado a todos los municipios, en cuanto al porcentaje y a todo lo que hemos logrado, y aparte el sector enfermería, que como explicaron bien, el sector mensualizado, a fines de septiembre se está llevando más de un 80% de aumento, por lo tanto, no, estamos muy contentos y con la alegría de que este aumento lo acordamos, porque también tenemos el respaldo de todos los trabajadores que en la Asamblea votaron mayoritariamente a aceptar este aumento. ¿Qué te pareció este anuncio del intendente? Bueno, en realidad es un acuerdo salarial que venimos trabajando hace tiempo, como bien lo reconoció el intendente. Nosotros hace más de 60 días habíamos hecho una elevación de propuesta consistente casi en 26 puntos, siempre teniendo presente que la realidad coyuntural había dado un marco, porque ya muchos municipios habían dado aumentos que nos limitaban y nos ponían pisos, y evidentemente esos pisos los hemos largamente superado. ¿Y este reconocimiento al que sabe? Bueno, eso es un pedido de hace mucho tiempo, no solamente al que sabe, al que se esfuerza, al que se esmera, al que día a día termina el trabajo y va y se nota en hacer algún curso, en capacitarse, en estudiar, eso antes no era tenido el presente y hoy tiene que ser valorado, pero tiene que ser valorado en todas las cosas, porque eso hace que uno deje de ser un número de legajo y pase a ser una persona, que es lo que la gente busca, ¿no? El reconocimiento. Es como ustedes, su labor, su gran sacrificio, frío, calor, yendo a cualquier lado a cualquier hora, tiene que ser recompensado y tiene que ser valorado. ¿Y hay un ítem que fue importante, fue el de enfermería? Claro, porque precisamente ese sector de enfermería es un sector que no solamente es una crisis nacional, sino que es una crisis mundial, la falta de enfermeras. ¿Y qué hace? Los bajos salarios hacen que éstas se migren y que vayan hoy a las clínicas privadas. Ustedes saben cómo es el país, un día las clínicas privadas pagan muy bien y el Estado muy mal y en otras épocas las clínicas privadas se funden, como ya han sabido, pagan mal, despiden y el Estado empieza a pagar bien. Bueno, para evitar la migración de estas enfermeras que los hospitales forman, hemos hecho hincapié en esto, que había que reestructurar el salario. Y no es poco, fíjese que yo creo que debe ser único, dar un anuncio casi del 90% en el incremento del salario del personal de enfermería. ¡Gracias!